pedra, papel o tijera 1, 2 y 3 AAAAAAAAAAAAAAI Estas viendo en un mont name ese que esta Ehh Ma Center Es que nosotros mi amigo que cosa tan grandota Me recuerda Incluso que es un lunar Tu te gustas que? Uy 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 Pero calmate que eso no podemos Oye Eso no se muerde Pero esperate, esperate, esperate Espérate ya, ya, ya,eeee Abre la boca Y ese soy yo, cubierto de leche Pow Amiga esta compa que tronco de viaje ahora yo aquí amiga ay amiga disculpe este mucho gusto es mi vida bebé lo que me dijeron de telas américa por donde por allá ya ya no sé lo que pasa es que estaba buscando ese hotel porque imagínate que que llegue del viaje y me dijeron que el hotel queda por aquí cerca y acá cerca bueno como a cuántas cuadras a dos edificios a dos edificios me habían dicho que quedaba para acá para acá no queda no no bueno ya mi vida por aquí muy sé que pasa que la vine de viaje y tengo el carro y la lancha y parqueada me entiendes entonces para ver no sé si tú me decías no sé papá después más humanos por donde quedaba yo soy de san andrés pero me estoy quedando aquí en cartagena un tiempo porque ajá tú sabes que como viniendo a visitar me entiende que con razón tienes eso tan grande y rica que con razón tienes eso tan grande y rica el que es para lo que tienes allá abajo es que lo sabe ah el pantalón no lo que pasa es que esto es un estilo no el pantalón no es tu sabes muy bien lo que es es que mi vida lo que tienes allá abajo no te comprendo mi vida pero entonces dos cuadras o tres cuadras dos cuadras pero está muy lejos que no vamos está cerca ah bueno listo amiga muchas gracias gracias yo amiga este beso un momentico amiga usted disculpa si a usted le gustaría aquí entre nosotros aquí a usted le gustaría ganarse 500 barritas si claro que hay que hacer 500 barras es fácil y es sencillo vamos a hacer una cosa como para que tú no la tengas fácil yo tampoco la tenga fácil vamos guapi de la pelotilla y si yo gano yo te tengo que poner un reto a ti tú lo tienes que cumplir y si tú ganas yo te tengo que dar los 500 mil pesos a ti en efectivo son eso como que ni como 100 dólares son por ahí ah bueno pero no estás ocupada entonces qué dicen bueno pero no estás ocupada no vas deprisa no no ah bueno listo dale vamos a jugarla pues piedra papel o tijeras uno dos y tres ahora empatado piedra papel o tijeras uno dos y tres ay empatado piedra papel o tijeras uno dos y tres tienes que tener otra oportunidad vamos a hacer una cosa si tú me ganas esta pues vamos a seguir jugando si yo te gano esta ya perdiste papel o tijera uno, dos y tres vamos a seguir vamos a seguir yo tengo palabras piedra, papel o tijera uno, dos y tres pero dale el que gane esta si va piedra, papel o tijera uno, dos y tres tienes que cumplirme un reto ¿y cuál? mira, tienes que cumplirme un reto el reto es que, amiga, a ver tú estás viendo un montecito ese que está o sea que nos bajamos para allá para el montecito y ya tú vas a ver lo que yo te diga un reto es un reto, vamos tienes que cumplirlo pero bebe como que yo te diga vamos a ver bueno, vamos vamos pa'lante tú sabes que nosotros somos de aquí de pueblo llega bien, llega aquí, aquí en el montecito este bueno, a ver ay, amigo, que cosa tan grandota te gusta que te gusta que me gustaría probar darle reto es reto entonces, bueno dame, yo sé que es un lunar te gusta que ya, amiga, no, darle para allá porque no sé, tú me dirás dime tú, dime tú por caja como estamos tiene una cosa rica así me gusta que ay, 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 pero calmate que eso no es para oye, eso no se muerde oye, 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 oye oye, oye dale oye, oye hey, ven acá ¿qué? ven ¿qué pasó? tú me vas a dejar más así ¿qué pasó? vamos a terminarlo ¿qué? pero lo que pasa es que es que anda, el día que te gustó, ¿qué? da, tienes esa cosa bien grande sí con lo que hay mismo, ¿eh? vamos no, párate, vamos tú sabes que es da yo no pensé que esto iba a terminar así da, yo tampoco dale, pa'l, pues vamos a entrar vamos a darle, ponte pa'l dale, dale dale, dale, dale ay, amigo, suave pero qué, qué, pues quédense, no me dices que tú querías ajá, ponte, ponte, ponte ponte, ponte oye, oye, ponte, ponte te van a ver, oye ponte, ponte amiga ¿y usted cómo se mueve aquí? si estamos de pie tú sabes, ¿cómo es? ay, pero espérate, espérate bija, ya, 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 ya ve, mi, mi, mi abre la boca, abre la boca mi, mi, mi cabida mi, esta estuvo festiqua claro jada, mami sitten tú tu, si no me dárme tu número me, y estábamos ahí porque no me pongas pa'lotec que ya te estoy diciendo vamos dime tu número ahí la anota a mí, esa anota al mí 322 45 24 36 8 anota ahí como el amor de tu vida, me gustó un pila, que es como con ganas de más, pero bueno, pues sigamos así pues. Ande mi amor, un placer oíste, chao oíste, lo voy a buscar entonces el hotel queda por acá, chao.